¡Suscríbete al canal! Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Río Cuarto Agro. En esta edición vamos a referirnos a la cabaña Limangos Los Pirulos. Allí conversamos con su titular, Leonardo Hernández. Bueno, te decía que desde la asociación lo que estamos percibiendo es un crecimiento importante de la raza. A punto tal de que prácticamente la mayoría de los que hacemos cabaña estamos sobredemandados de vientres, sobre todas las cosas, de gente que está queriendo empezar a probar, de que está queriendo empezar a usar limangos, ya sea como puro o como raza cruzante, como mejoradora sobre todas las cosas de animales de baja conformación carnicera. Y esta búsqueda se la ha ganado la raza con mérito propio, ¿no es cierto? El limangos está siendo buscado no porque sea bonito, porque le guste el color, sino que el limangos está siendo buscado por esa condición carnicera que estábamos hablando, por ese rendimiento no solo en el gancho, sino en la mesa de desposte, por esa relación de calidad y sin mucha grasa. Todas esas cosas han marcado un camino que sobre todo está buscando el matarife, la industria carnicera, que sabe qué es lo que quiere el consumidor y que sabe también qué es lo que más le rinde a ellos económicamente. No es casualidad que los novillos limangos obtengan los precios máximos en el mercado linier, no es casualidad de que sean los ganadores de la mayor cantidad de concursos que se hace de novillos al pie, no es casualidad de que se lleven los máximos galardones en los bloctés que habitualmente se hacen en distintas partes del país. Esto no son cuestiones casuales y esos parámetros que son medibles, que son comprobables, están sobre todo en aquel ganadero que trata de mejorar cada día, lo está llevando a buscar, a incorporar algo de sangre limangos a sus rodeos, algunos ya digo, lo hacen puro, otros lo hacen por absorción o por cruzamiento, pero lo importante es buscar esa calidad de carne y esa relación que existe. Esto se digo que es comprobable, te doy dos cosas que son contundentes en esto. Una firma martillera hace todos los años el concurso nacional de hacienda en el mercado de linier, donde junta 5, 6, 7, 8 mil novillos de todas las razas, animales de todas las razas, y donde se jura y se elige cuáles son los ganadores de cada raza y el ganador de todo lo que se presenta. Ese concurso hace, no sé si 5 o 6 años, las últimas 5 o 6 ediciones, siempre el gran campeón del concurso nacional de haciendas del mercado de linier, hace varios años que el gran campeón lo tiene un lote de novillos de la raza limangu. Y ese gran campeón no lo elige un jurado que puede subjetivamente tomar una decisión. Esos campeones son elegidos pura y exclusivamente por los compradores habituales del mercado nacional de haciendas durante todo el año. La firma consignataria le da a esos compradores una planilla para que califiquen, numeren y de esa manera por la sumatoria y la opinión de todos los compradores, de todos los días, de gente que está acostumbrada a ir todos los días al mercado a ver la hacienda en el corral, pero después la ve desnuda en el gancho, la ve desnuda colgada y después la ve en las mesas de desposte la misma persona. Entonces tienen un ojo muy especial. Y ellos le están dando hace todo esto un montón de años el gran campeón a un lote limangu y ellos mismos son los que pagan los precios récord con los novillos limangu. Y esto no es casual. A ellos esto lo hacen porque les resulta beneficioso y porque el negocio cierra. Esa es una de las pruebas. La otra prueba que te iba a contar es que se hacen las pruebas que se hacen con los bloctés. En el último bloctés de Argencarnes, la primera vez que se hace la exposición de Argencarnes en Santa Fe, se hace un bloctés donde hay dos medias reses de una raza y otra de una raza limangu. No importa la otra raza porque no importa. Las dos medias reses, acá no vamos a medir rendimiento en el gancho, las dos medias reses pesan casi lo mismo. 144 kilos la media res del otro novillo, 145 la del novillo limangu. Cuando se desposta y se ponen los músculos por un lado, hueso por el otro y grasa que sobró en el otro, el novillo limangu terminó dando 30 kilos más de carne. Y eso le significa un toco de plata importantísima al frigorífico, al exportador. Entonces, por algo es buscado, por algo es buscado. Realmente se ha ganado su eslogan de más carne de mayor valor, el animal la ha ganado y los ganaderos la están incorporando cada día más. Ahora sí tenés que descargarme esto de novillos. Ah, me había olvidado. Bueno, este tema de buscar permanentemente mejorar nuestra fábrica de carne, vuelvo a insistir, creo que somos, en esa dicotomía de campo-industria, yo digo que nosotros estamos en la mitad, porque producimos animales a campo, pero somos una industria porque tenemos máquinas de producir carne y divisas para exportar. En eso, uno, en lo que tiene, en lo que está haciendo, en la genética que estamos trabajando, cuando apuntamos a hacer una selección lo más apretada posible, buscando animales carniceros, animales con masas musculares importantes, con hueso fino, pero que a su vez nos dé una cobertura de grasa que lo haga totalmente apto para distintas categorías, para que sea muy plástico. De acuerdo a cómo se den las condiciones del mercado, que en nuestro país son muy cambiables, podamos sacar un novillo de consumo de 380 a 400 kilos, podamos sacar un novillo de doble propósito de 440 a 450, o podamos sacar un novillo de exportación de 500 kilos, con el mismo animal y con la misma genética, dependiendo de cómo lo llevemos comiendo desde abajo o qué grado de terminación le demos, porque nos da esta ventaja. Yo lo hablaba con un filotero, uno de los grandes ganadores de este concurso que estaba hablando del mercado del Inier, un filotero del Gran Buenos Aires, y me decía, le digo, ¿por qué haces Limangus? A Carlos Monvale le preguntaba, ¿por qué haces Limangus, Carlos? O lo que podés, lo haces de Limangus. Porque me permite manejar el negocio. Es decir, el Limangus es un animal que lo tengo en el corral, está listo, pero las condiciones de mercado, porque el agua, porque la lluvia, porque la devaluación, porque el dólar, porque la cierre de exportaciones, no lo puedo vender esta semana, lo vendo la otra dentro de 15 días o dentro de un mes. Y tengo otras razas que yo no lo puedo esperar un mes, porque se me pasa de grasa, me lo castigan, y los kilos que le pude meter los pierdo todos por esa calidad que se pierde por el engrasamiento. Hacemos una pequeña pausa y enseguida regresamos con más Río Cuarto Agro. Asegurate contra granizo en la segunda, donde los primeros somos. Grupo Asegurador La Segunda En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos, y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor.